Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el tercer capítulo de Far Cry 6 Continuamos como siempre en el punto exacto, exactísimo, donde lo dejamos en el anterior episodio Estamos jugando las primeras horas de juego de Far Cry 6, vamos a jugar su prólogo, es decir, hasta que salgamos de esta primera isla Modo de tutorial y una vez salgamos decidiré en función del apoyo si continuamos con la serie o no Así que está en vuestras manos, espero que apoyéis a tope si queréis que continúe con la serie Una vez dicho esto, vamos a continuar Julio, Lita era como una hermana para mí Ella no debió estar en ese maldito barco, murió por tu culpa, Rojas No, Antón Castillo mató a Lita Si pudiera cambiar las cosas, sería yo quien muriera en esa playa Lita fue una mejor persona de lo que yo jamás seré Y si ella te amaba, entonces eso dice mucho sobre quién eres Basta, mira, si vamos a hacer esto juntos, necesitas estar al tanto sobre el veneno ¿Te refieres a esa mierda que rocian en las hojas? Su verdadero nombre es PG-240, pero le decimos el veneno, porque te jode el organismo Evita respirarlo o que te caiga sobre la piel Puede hacer que enloquezcas o que te enfermes, pero de gravedad Un momento Ojo al detalle, como fluye el agua, tiene caída el agua No es el típico agua que está como estancada, sino veis que tiene como... que está fluyendo Y qué bien hecha está, eh Y por cierto, ¿os habéis fijado el detalle de que cuando corre el personaje este que tenemos enfrente Levanta la tierra del suelo, veis? ¿Qué detallazos, eh? Bueno Se supone que es algo que cura el cáncer, pero provoca cáncer, ¿en qué quedamos? No entiendo lo del medicamento este, lo de la planta esta ¿Para caerista? Nos llevamos bien Bueno, empieza a pensar Ese equipo que les di es bueno para el fuego y el veneno Pero si los guerrilleros no tienen equipo que se adapte a su estilo, se mueren Coño Está bien Bueno, empieza a pensar Ese equipo que les di es bueno para el fuego y el veneno Pero si los guerrilleros no tienen equipo que se adapte a su estilo, se mueren Sin importar qué Este es un buen lugar para investigar Voy detrás de ti Veamos a qué nos enfrentamos Vale, espérate, porque hay una mesa ahí de disculparme Que quiero ver el arsenal Vale Tengo francotirador Vale, vale Vale Es que tengo unas armas chulísimas de DLC Pero Hasta que no saca de aquí, de esta primera isla No me las dejan pillar Y tengo un montón de cosas súper chulas Como os comento, Ubisoft, cuando me mandaron el juego digital Me mandaron la edición esta más top que hay Que viene con un montón de contenido Y vienen un montón de cosas chulas Además del pase de temporada Sí Perfora los tanques para que el veneno se propague Dato curioso El veneno y el fuego crean una mezcla tremenda ¡Pum! Lo mismo para con los fumigadores Son difíciles de matar Pero no soportan el calor Vale, ¿veis? Los contenedores amarillos Ahora ve y acaba con todo Tenemos uno Tenemos dos Tenemos tres Y luego están los campos de Nos animaba antes de la batalla Era una canción A ver El movimiento Ovela chao, ovela chao Ovela chao Qué grande Ovela chao, chao, chao Orlita Orlita Es hora del caos, Dani Vale, vale Lo que tú quieras Ahora vamos Ahora vamos Estoy muy lejos para usar el Poco a poco, ¿eh? Vamos Vamos, vamos Poco a poco Si se para Presidentes de la isla del santuario Hay una víctima Entre ustedes La harina tiene atrapada La terrorista clara Le di, vale Pero no te cruces Arma de cántaro Ya me vieron Espero que estés disfrutando Tus últimos momentos ¿Dónde vas? Arma de cántaro Es que darle movimiento Es un poco difícil, ¿eh? No puedo girar este arma Si no Estoy indeciso Voy por un lado Y voy por otro Madre mía Pues no voy a tener que gastar munición Si me lo quiero cargar La pistola Vale Quiero agarrar munición, ¿vale? Por eso uso un poquito la pistola Y luego si eso ya Vale, espérate, espérate, espérate Vamos a calmarnos ¿Puedo disparar desde fuera? Sí, señor ¿Ves el contador de radio? ¿Cómo va subiendo? 10% Arriba a la derecha A la izquierda, perdón Pero también hay que quemar los Los campos, ¿no? Muy bien El fuego se propaga En teoría Se está quemando Podría jurar que escucho música Sí Está muy bajita, chicos La música Porque esta música tiene Está soñando el Bella Ciao En versión española Y obviamente No quiero que me crujan Con el tema del copy ¿Vale? Por lo tanto La he puesto muy bajita Apenas se va a escuchar No sabía que había versión En español De esa canción Bueno Vamos a ir quemando todo Realmente No sé Hay que quemar Los campos todos Y luego hay que quemar Y destruir Los tanques amarillos Esos que acabo de destruir Vale Yo, por si acaso Lo quemo todo ¿Vale? Cuidado, cuidado, cuidado Cúrate un poquito Vale ¿Me quedé sin gasolina? Pues qué bien Pues habrá que pillar más por ahí Mira, hay más tanques aquí Vale, vale Véate Gasolina, ¿veis? Uf, cuidado Puede ser tanta gasolina Por aquí, ¿no? Digo yo Para que podamos recargar El lanzallamas Falta poco Madre mía Vamos ¿Cómo vamos? 69% Cuidado Con la granada Madre mía Mira, tío Mira que resisten, ¿eh? Ahora Mira todo abajo Los pequeños cuentan también, ¿o qué? Tengo mis dudas Vale Voy a ponerme la otra arma también Ahí estamos Que también es divertido Jugar con esta Por cierto, ¿qué hay por aquí? ¡Granado! Ah, vale Que es lo otro Me están marcando ahí algo ahí No sé lo que es Espérate un momentito Vale Venga Vale ¿Qué más? Es que hay un montón, tío Está el cocodrilo ahí, tío Espero que sea inmortal, ¿eh? Que si no Oh, qué bonito, tío Qué bien esas estas Estas las explosiones, ¿eh? Allá voy, allá voy Bien todos Espérate que me he dejado el cocodrilo, tío Estoy en la parísima, tío Lo he visto antes No, se acabó la fiesta todavía No, cate usted Voy a por ti, guapo Madre mía Tiene una resistencia, tío Estos que flipas, ¿eh? Madre mía A correr Vámonos de aquí Vámonos de aquí, tío Que vamos Una resistencia aquí Que lo flipas, ¿eh? Vamos Vamos, guapo Guapo Vamos, guapo No vuelvo a por ti, ¿eh? Te aviso Me encanta el doblaje del juego, tío Me recuerda a algo Qué guapo, tío En serio La ambientación del juego está guapísima El doblaje La música La música, todo En serio Espero que lo apoyéis Si queréis serio, ¿vale? Porque yo me voy a pasar el juego sí o sí, ¿vale? Depende de vosotros Si lo hago, si hago serio o no De verdad puedes defenderte No quiero decir que te lo dije, pero Mira Venga 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 Que Dios te lo pague Que yo lo llevo suelto Operación completada Vámonos El campamento, ¿dónde está? Era por aquí Hemos venido por aquí antes, ¿no? Oye, me encanta montar a caballo en el juego Que, tío Está guapísimo, tío Eh, por cierto Vale ¿Dónde he querido ahora? Supongo que me llamarán, ¿no? A ver Me bajo un momento el caballo ¡No te vayas! ¿Dónde vas, loco? Vale Disculpadme A ver, entonces Eh Ah, puedo hacer viaje rápido al campamento Ahora que lo pienso Venga Hagamos un viaje rapidito Lo bueno de jugar en Serie X Es que carga súper rápido, tío De verdad Antes tardabas a lo mejor un minuto En otros Far Cry, ¿no? En hacer viaje rápido Pero aquí Bueno ¿Qué te cuentas, amiga? Vamos a ver Diario Es que no hay operaciones Dale un segundo Vale Voy a salir del campamento Un momento Ahora Que quizás he venido muy rápido Ahí estamos, ¿veis? Espero que puedas ver el humo desde tu lugar Hoy le diste un golpe duro a Castillo Espero que Julio no haya sido demasiado pesado Está herido Pero a salvo Creo que Lita estaría sonriendo en este momento Dani Quiero que veas a alguien Se llama Benito Es un pescador local Y eso significa que tiene botes para libertad Vive en el lado este de la caleta Casas Siempre hay tiempo para ser nuevos amigos Dani Me estás ayudando a construir lazos Ese es tu don Necesitamos a Benito Habla con él ¡Qué bonito! ¡Qué perrito tan linda! ¡Qué bonito! Vale, a ver Entonces tengo que ir hasta aquí ahora A ver ¿Hay viaje rápido? ¿Disponible? No Aunque a lo mejor No, vale Pues nada Voy a caballo Si es un momento Además me mola viajar en caballo Tío Me gusta Me gusta mucho A ver ¿Por dónde salgo? Por aquí ya Vamos a ver Una vez estemos en la carretera Llegamos muy rápido ¡Dejen paso! Soy la llanera solitaria ¿Cómo era la canción aquella de la serie? No me acuerdo ahora Prefiero ir en un coche Más rápido Pero de momento Como hay poquitos Si podemos ir desbloqueando coches Podemos comprarlos Tunearlos Como os comenté ¿Vale? Pero... ¡Muy bien! Y la recreación del escenario Os lo he dicho antes Me sorprende Lo bien ambientado que está Qué grande Te daría la canción Como os he dicho Era la canción que sonaba Mientras hacíamos la misión anterior A quitar las armas Mira ese efecto de luz El sol ahí poniéndose Qué bonito En serio Me encanta Me tiene loquito este juego Estoy buscando la radio Ah, está ahí Perdonadme La apago Que el copyright Me la juega Cuénteme Clara García Te metió en esto Incluso nos enganchó A los pescadores Con sus locuras de libertad Nos convenció De ayudarla En su invasión En santuario Perdí a cinco De los míos Y ahora me llama Para pedirme Más botes Y reclutas Más que pescador Soy un pirata Arro Usamos los botes Para pescar Además de llevar A personas Y contrabando Lejos del ejército Pero el presidente Aumentó la presión Rosario Su comandante Aseguró todo el combustible Para que no llegara A libertad Además Asesina a los que Se atrevan a acercarse Clara quiere Que apoyemos a libertad Recupera esa gasolinera Mata a Rosario Ayúdanos A conseguir alimentos Dalo por hecho Hermano Recuerden Las sabias palabras De Bolívar Dani Lo único mejor Que un guerrillero Es un guerrillero Con un buen auto ¿Quieres que robe uno? Lo he hecho Desde niña Ahora estás En las grandes ligas Si necesitas un auto Solo pídelo Y un amigo Te lo traerá Gracias Pero no tienes amigos Juan Solo cállate Y pide un auto Dani Sí Es verdad Que podemos pedir vehículos Hay como unas cabinas Telefónicas Por ahí En las que podemos pedir Disculpadme En las que podemos pedir Coches Que iremos desbloqueando Además Si pillamos coches Y los llevamos a ciertos puntos Y me vas a decir Que no hay una barca Aquí que pueda pillar Vale Esto es lo que nos comentan De los transportes ¿Vale? Bueno Bueno Lo he dicho Yo quería una barca Pero Viendo que Por aquí Parece que no hay Ninguna Pues nada Me tocará ir en caballo Luego Si veo Por ahí Un teléfono De esos que os he dicho Vamos a marcar Por cierto Están muy separados Tío Qué mala gente Bueno Puedo hacer un viaje rápido Aquí Lo he dicho Si encuentro un teléfono De esos Os enseño Cómo funciona Aunque ahora Hay pocas opciones Este es un puesto Que hemos liberado Vale Pues nada Chicos Que Cuando liberamos un puesto Habrece gente Que nos da información Como este señor Y bueno Como os he dicho No he marcado el punto Antes Bueno Ya nos va a venir bien Porque hay una zona Que no está explorada Y ahora Se va a explorar ¿Qué es eso? Por favor Alto Oye Piérdete Aléjate de ahí Ayuda Mi heroína No hay de qué Arre Soy un liberador Antes quería decir Las palabras de Bolívar Que era en Es que me gustó mucho Esa frase Cuando la escuchamos En el primer capítulo Creo que fue Dios Cómo era Ahora se me ha ido Se me ha ido Lo de la frase aquella Me dirijo Me dirijo al depósito De combustible Benito quiere Que se lo quite Al ejército Ahora es una base De las EFMD El ejército Tiene bases Por todo Yara Dani Queremos libertad Tenemos que poner fin A su control En la isla Haré lo que pueda Clara Cuando Cuando la tiranía Es ley La revolución Es orden Que me gustó mucho La frase Sí señor Clara Estoy en el depósito Libertad Necesita ese combustible Así que tomar ese depósito Significa encargarse Del ejército Y asegurar esa gasolina Tienes que hacer esto De forma inteligente Dani Encuentra un terreno elevado Y usa tu teléfono Para buscar cámaras Y alarmas Sí, sí Ya me quedó claro Vale Un terreno elevado Como la torre esa Que había por ahí Apuesto a que aquí Hay un escondite Claro Ya es que Ahora no tengo Ahora perdonadme No tengo Pistola con silenciador ¿Me habrá visto alguien? Uf Casi, eh Casi me pillan Venga Que diantres Vamos a saco Hombre Sí Venga Que diantres A mí me encanta El sigilo Chicos Pero a veces Cocodrilo Se llama Guapo Veniste Maldita perra Vamos Ah, que se puede dejar De ir a la gente Tío No lo sabía ¿Qué te pareció eso? Morrocotudo Venga Disfruta del banquete Cocodrilo No pasa nada Estoy preparado Que vengan a por mí Si se atreven Mira, mira, mira Guapo está en peligro Guapo No me falles amigo mío Te necesito Venga Mira, la tarjeta de seguridad Que tenía Que me pedían antes Para Ojo 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 ¿Quién? 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 ¿Quién me está disparando? ¿Está apasionando o qué? Veis Si me hubiera subido Ahí arriba Con el Franco Franco tirador ¿Pero dónde está Franco tirador? Pusemos la llave Claro, es que Eso es que me están dando tanto Son los francotiradores Y es que normal Vale, hay munición Ah, esto, esto, esto Lo que yo buscaba Ahí te quería ver yo Ay, otra vez guapo De verdad Me tienes contento Tío Es que todo el rato Hay que estar animándolo Tío Es que no lo entiendo Macho La guía del de estos Es pero Tontísima Los podemos dejar en casa Si queremos Quizás haya otros compañeros Que sean más inteligentes Bueno, ha sido bastante rápido Al final Ha sido bastante rapidito Pensé que a lo mejor Tenía que quitar un poquito O algo Pero Capturado Adoado Venga Venga Que nos quedan dos más Vale Me vas a decir Que no hay Una triste barca Tío Benito La gasolinería Está abierta Otra vez La gasolinería Gasolinería Ha dicho Pero ahora sigue lo difícil La comandante Rosario Es una asesina Y no va a detenerse Mientras siga con vida Esta isla No estará a salvo Te entiendo Benito Vale Siguiente paso Tenemos que ir Aquí Pues el viaje más rápido El punto de acceso rápido Más cercano es ese Pues nada Vamos allá Para allá Vale Vamos a Marcar Que rayada me da Eso tío Cuando suena esa musiquita Este es un mensaje Del presidente Antón Castillo No me interesa Pare, 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 pare Emergencia Lo siento Es un asunto oficial De libertad ¿Y ahora qué debo hacer? No sé Pido un Uber Ostras Es que señora Mira que tiene usted Campo para andar Y se pone justo Y encima iba ya bien O sea Ha sido una muerte Innecesaria Porque estaba bien ubicado Lo siento señora Que Dios la tenga en su gloria Al menos He apagado la radio Y aunque la tengo bajita Oye Me estás poniendo nervioso Esto no lo había capturado Es que tengo que pasar Por ahí ¿Sabes? ¿Lo captura en un momento O qué? Pensé que lo había capturado ¿Os acordáis En el primer capítulo Con el otro tío aquel? Es que a lo mejor La han vuelto a capturar ¿Sabéis? Ahora que lo pienso O lo han recapturado ¿Me entiendes? ¿Me entendéis? Pero a ver Aquí no hay nadie más ¿No? ¿No? ¿Alguno más? No, ¿verdad? ¿Tengo que ir por el túnel? ¿Queda alguno por ahí ¿O qué? Es que no veo a nadie más No te esconderás Es que creo que Si mato a ese Capturo el puesto ya ¿En serio? ¿Te vas a quedar Detrás de la columna? ¿Me estás troleando? ¿Qué tío? Venga, hombre Muerto ¿Qué? ¿Qué da alguien? ¿En serio? ¿Qué pasa aquí tío? ¿Me están troleando? Ojo a la tormenta Que se nos viene ¿El perro cuenta? Pues no lo sé Bueno, da igual chicos Venga, vamos No hay sitio para el cocodrilo Lo siento Ojo, ojo Qué bonito tío Que no había visto llover Nunca había visto tormentas Eléctricas Pero Mira, mira cómo corre Corre de una forma muy rara, ¿no? He visto, lo he visto He visto que algunos personajes Aquí, algunos enemigos Corren como súper rápido, ¿no? O sea, a lo mejor es un pequeño bug O algo, no lo sé Ah, que puedo disparar también Desde él Siempre debajo ¿Me he dejado alguno? ¿Me he dejado alguno? Yo juraría que me he cargado a todos los que había en la zona Y no me lo han dado por capturada Qué raro, ¿no? ¿Me he dejado alguno? 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 Sí, le ayudaré a Benito Con un comandante ¿Me he dejado alguno? El ejército de Benito Es más fuerte Está mejor equipado Y entrenado Encuentra un terreno elevado Explora un poco Antes de apretar el gatillo Recuerda la regla Número nueve La herramienta adecuada Para el trabajo Regla número diez Cierra la maldita boca Ya estoy grande Y puedes tomar tus propias decisiones Abre las alas Y vuela, besilla La maquinaria Y los electrones No hay nadie aquí A su sitio de oraciones local La generosidad Es el sello de progreso Y éxito Es que encima de noche, ¿sabéis? Encima de noche Pues de noche va a ser un poco más difícil O hay un tanque Ojo que hay un tanque, ¿eh? ¿Cómo puedo yo Pillar ese tanque? Si entro por atrás A lo mejor puedo O sea, ¿os imagináis que pillo el tanque? ¿Las risas? Es que espero que por aquí no haya minas ¡Ya! ¡Ay! 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 ¿Dónde estaba el tanque, tío? Esto va a ser muy divertido Pero ¿cómo va esto, tío? Que no sé cómo va Vale Madre mía, lo cajarro, ¿eh? Eh, tío, ¿cómo va esto? Oye, te mueres o no te mueres, madre mía Pues qué bien A ver, quiero... Disculpadme Quiero saber Vale, eh... Arma principal Ah, vale Ah, y luego el arma Vale El comandante no está aquí Pues esto era más adelante, ¿no? Digo yo, ¿o qué? Vale Disculpad, disculpad, disculpad Vale, pues ya sabemos Que tenemos arma principal con el A Y... Debe estar en el otro sitio Cuando habla dentro del tanque Se escucha como eco ¡Qué fuerte! ¿Os habéis fijado? Bueno, pues con el tanque Va a ser divertido, creo, ¿no? Yo creo que de hecho Nos hacen ir ahí Para que veamos el tanque Y lo pillemos, ¿no? Ok Me cargo la antera ¡Ey! ¿Por qué no puedo moverme? ¿Por qué no puedo moverme? Vale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no funciona el... ¿Pero qué está pasando? Ahora, vale Madre mía ¿Cómo... ¿Cómo poder aguantar eso, tío? O sea ¿Cómo poder aguantar un...? El de la armadura, ¿sabéis? ¡Vamos! ¿Veis? Cada vez que nos cargamos coches, tío Nos dan un montón de puntos ¡Vamos! Es que me metí en una cenita Un poco estrechita, ¿sabéis? Y... Y cuesta un poquito ver aquí Lo habría que decirlo A ver, por cierto Me estoy rayando, pero... Bastante Asesina al comandante ¿Y dónde está el comandante? Ahí estaba el comandante Bienvenido Rosario está muerta Y la gasolina circula de nuevo Sí, carajo Admito que tengo mis dudas sobre Clara Pero nunca dudé de ti, hija Soy muy buena para cuidarme por mí misma Dile a Clara que iré a su campamento Que cuenta con nuestros botes Y nuestro apoyo Gracias, Dani Ahí estamos Venga Ya tengo un juguetito nuevo Ok Ahora Dios Podría meterme, ¿no? Clarad Benito está de tu lado Ya va en camino a... A tu casa Regresa al campamento Es hora de salir de esta isla Solo no olvides nuestro trato Ya pagué mi renta y algo más Uno de esos barcos me debe llevar a Miami Y diré mi palabra, Dani Pero si antes cambiamos la historia Vale Tengo que ir hasta aquí Pero creo que si llego hasta aquí No estoy seguro, ¿eh? Vamos a probar de ir hasta aquí con el vehículo Yo sé que había un sitio donde podía llevar los vehículos Y ya se guardaban Entonces podría pedir el tanque siempre que quisiera Bueno, todo depende Todo es cuestión de precisión, ¿eh? Venga, eres libre ¿Os imagináis que me roban el tanque ahora? Vale Oye, pero si te he liberado ¿La he liberado o no la he liberado? Que si me he acercado a ella Y he pulsado el... Sí, claro A la quinta Vamos Me está troleando el tanque hoy, ¿eh? No veas Venga Voy desfilando, macho Que si no, no acabo nunca Como mola, ¿eh? ¿Por qué no está liberado este puesto todavía? Si he estado antes aquí, tío No, no, no Entiendo, voy a dar igual Ya vendré Ya vendré en otro momento Como mola, tío Ahora que lo pienso Al final con la tontería Ah Sí, quería ir al puesto ese A ver si podía guardar el tanque Y me he empanado, chicos Disculpadme Disculpadme Porque es que el tanque Me está costando un poco A ver, es súper fácil Pero Mira, le queda Un halo de vida En serio, tío No, no Madre mía Es que yo estoy flipando Tengo una suerte Tengo una Voy a llegar al final Sin tanque Ya veréis No me digas que encima Está por ahí Por lo alto de la montaña Es que de verdad, tío Tengo una suerte Yo de verdad Que no lo entiendo hoy Mira Pues ya habrá otro momento ¿Vale? Para ir a dejar el tanque O ya pillaré otro Vale Una de dos Venga Versado Sí, sí Que sigan viniendo Que me dan experiencia Sin parar Vale Ahora No me acordaba Que quería marcar esto Ahí estamos La siguiente misión Ya es la en la que Dejamos la isla Así que bueno Hago un poquito de tiempo ahora Porque no la vamos a iniciar ahora Y así en el siguiente capítulo Pues la hacemos completa ¿Vale? Lo veréis el martes Supongo O el miércoles Y creo que no me lo ha cargado Creo que le quedaba Un poco de vida Qué fuerte, tío Una bala solo de estas Ya tenía que matarlo Y reventarlo Y destrozar a cualquiera ¿Vale? Estoy apuntito De subir de nivel ¿Eh? Otro no Y otra cosa muy chula Sería poder cargarte las palmeras Como pasaba en el primer Far Cry Que disparabas a las palmeras Y se rompían ¿Sabéis? O sea Se caían Como si las taladas Bueno Me da a mí Que no voy a poder guardar El tanque Por aquí Pero da igual Ya pillaría otro más adelante No hay problema Oye Me encanta el tanque Me ha encantado Me ha recordado A mis buenos tiempos En el GTA 3 Cuando conseguías un tanque Ibas a petarlo Todos los coches De policía Cinco estrellas Y nadie podía bararte Te sentías invencible ¿Os acordáis Esa sensación? Que por cierto Se han anunciado Los remasters Del GTA 3 Del Vice City Y del San Andreas Se saldrán este año Todavía no se sabe Que día Pero yo creo que Podría hacer serie En el canal Pues aquí me bajo No lo voy a poder guardar Pero bueno Da igual Ha estado divertido Mientras duró No me asuste usted Que le iba a pegar un tiro Pensé que era una emboscada Allá vamos A ver Tenemos que ir a hablar con Vale No quería hablar todavía Pero bueno Vamos a verlo Ya que estamos La revolución No la ganan los audaces La ganan los temidos Perdón Los temerarios Pensaba Viva la revolución ¿Quieres que derribemos Los barcos de Antón? Somos unos pescadores Entonces déjanos morir De nuevo amigo ¿Qué mierda estás haciendo? Hazlo Anda ¿Cuál es el plan jefa? Que Antón nos vea Desde la maldita capital Sí Bueno Funciona Tienen 20 minutos Antes de que las fuerzas De Antón lleguen Será mejor que corran Ya Dije ¡Que corran! Reglas de guerrilleros Juan Cortés La revolución No la ganan Los audaces Sino los temidos ¿A qué le teme Antón Castillo? Elecciones libres Libre expresión Varias libres Una llara libre De los Castillo Pero no le temerá a nada A menos que quieran Morir hoy Por su libertad No cuando tengamos Más seguidores O más armas Hoy Porque hoy voy a hundir Los barcos de guerra De Castillo No soy audaz Estoy muerta de miedo Pero les prometo algo Me temerán ¡Viva libertad! ¡Viva libertad! ¡Viva libertad! ¡Qué remedio! ¡A casa guerrilleros! ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Y eso qué, Dani? ¿Sabe lo que necesitamos? Te veré en el cielo, guerrillera Bueno, pues creo que con esto Es ideal para ir dejando por aquí El capítulo ¿Vale? En el próximo haremos esta última misión En esta zona Y si no me equivoco ya Tras esa misión ya vamos al Por fin salimos Y vamos al Al continente principal ¿Vale? Esto es una pequeña zonita Donde hemos, digamos Aprendido lo básico Podremos volver obviamente Con el viaje rápido después Pero después ya nos vamos a Al gran A la gran isla principal Donde está todo Lo chulo de verdad Y bueno Pues nada Como siempre Espero que os haya gustado Recordad que si queréis serie Espero que apoyéis Voy a jugar hasta salir de la isla Y en función del apoyo recibido Decidré si hago serie de este juego O de otro ¿De acuerdo? Así que dejadme vuestros likes Hacedme saber en los comentarios Si os gusta Si queréis serie Gracias por verme Para aguantarme Y nos vemos en el siguiente capítulo No os lo perdáis Mañana mismo A la misma hora Y en el mismo lugar ¡Adiós!